En la Contraloría General, nos preocupamos y trabajamos por verificar el uso eficaz de los bienes y fondos públicos de todos los peruanos. Durante el año 2022, hemos realizado diversos servicios de control orientados a ese propósito. En este periodo, Madre de Dios contó con un presupuesto de 1.397 millones de soles en sus tres niveles de gobierno y de ellos se ejecutó el 89.9%. Además, se destinaron 607 millones de soles a inversiones como obras y adquisiciones de bienes, de los cuales se ejecutó el 84.9%. Como resultado del control, en Madre de Dios realizamos 203 informes de control simultáneo y 121 de posterior. En total, fueron 324 informes de control concluidos y publicados durante el 2022 en nuestro portal web. A través del control simultáneo, identificamos 273 situaciones adversas, de las cuales el 20% fueron alertadas en informes de visita de control, el 5% corresponden al control concurrente y el 75% a informes de orientación de oficio. Y como parte del control posterior en Madre de Dios, se halló presunta responsabilidad en 32 funcionarios y servidores públicos, así como 41 responsabilidades entre administrativa, civil, penal y paz. Con lo evidenciado en Madre de Dios, se pudo estimar el daño patrimonial provocado por la corrupción e inconducta funcional en el 2022. El perjuicio económico superaría los 98 millones de soles y con un nivel de incidencia del 7.9% en relación al presupuesto ejecutado. Durante el primer semestre del 2023, seguimos realizando labores de control en el Departamento de Madre de Dios. Este cuenta con un presupuesto de 1.284 millones de soles en sus tres niveles de gobierno y de ellos se ha ejecutado el 48.9% hasta el momento. Además, se destinaron 531 millones de soles a inversiones de las cuales se ejecutó el 33.7% a la fecha. En este primer semestre del año 2023, hemos realizado 142 servicios de control simultáneo y 48 de posterior, sumando un total de 190 informes en la región Madre de Dios. También identificamos 230 situaciones adversas, de las cuales el 26% corresponden a informes de visita de control, el 29% a control concurrente y el 45% a informes de orientación de oficio. Mientras que como resultado del control posterior en Madre de Dios, se identificó una presunta responsabilidad en 23 funcionarios y servidores públicos, 37 responsabilidades entre administrativa, civil, penal y paz, y se halló un perjuicio económico de 958.000 soles. Conoce el detalle de estos y otros resultados en nuestros informes de gestión en el portal web de la Contraloría General. Contraloría General.